Pachamama, Pachamama Santa Tierra, yo te entrego mi cansancio en estos cerros helados y en ollita con tic-tinchas, comida de Pachamama. Voy a pitar un cigarro por mi tropita de llamas, voy a rociar con alcohol la pacheta de las abras. Soy de esta tierra, señores, yo no soy extraterrestre. Por mi majada de ovejas, por mi cabra cara y leche, por mi docena de guaguas, mis rastrojos y mis burros, yo te cuido, Pachamama. Arranquemos las malezas, espantemos a los zorros y pájaros malagueros y rezando un padre nuestro le demos un picante y patas con otro de papas verdes y a la vez nos acordemos de toditos nuestros tatas que se están volviendo tierra. Agosto de viento y sol, fuera el agua en las mañanas, blanco las tolas y el temble, changos con el moco sueldo, escarchao hasta los pelos. Agosto de Pachamama, no te caigas, madre tierra, no te desprendas del cielo, que no choquen las estrellas ni los planetas entre ellos, que mantengan equilibrio, permitiendo de esta forma el equilibrio humano. Algún día surgirán los científicos de aquí, los que cuando guaguas, junto a sus tatas y abuelos, abrieron el agujero y dieron de comer su tierra. Esos te cuidarán y no te destruirán. Y tú, tú que tienes el poder y el destino de muchos, cuida el equilibrio del universo, porque cuando te vuelvas tierra, seguirás con hambre, seguirás con sed y necesitarás que te den de comer, que te den coquita, que te tiren vino, porque tú, tú también eres Pachamama. Pachamama.